Hola traders, antes de dejaros con la sesión de hoy os quiero recordar algo importante. Si queréis hacer el mismo curso contra DENET que estoy haciendo yo y queréis obtener una cuenta demo y una cuenta real para poder practicar en mercado real como hago yo, por favor seguid las instrucciones que están en la sección de detalles de este vídeo. Simplemente tenéis que hacer a mi web curso-trading.com y os diré lo que tenéis que hacer porque estos cursos son en inglés y si os escribís directamente en la página web de DENET os van a dar todo en inglés. Si lo hacéis a través mía, si me escribís un correo con vuestro nombre y con vuestro teléfono, yo voy a responder con un enlace en el que vais a conseguir un 10% sobre cualquiera de los paquetes formativos. Además os voy a pasar un contacto en castellano por si tenéis alguna duda durante el proceso de contratación que os pueda ayudar una persona de DENET. Y además como los cursos estos son en inglés y aunque es cierto que es un inglés muy sencillo y lo podéis seguir, yo también os voy a ofrecer algunos vídeos de configuración grabados por mí de la plataforma TFS para que os resulte más sencillo empezar. Y por supuesto mi contacto y toda la ayuda que podéis necesitar por mi parte que yo os ofreceré encantados. Así que recordad, si queréis usar o hacer el mismo curso que estoy haciendo yo y usar esta plataforma en demo y también con la cuenta real que trae el curso, por favor seguid las instrucciones que hay abajo de este vídeo. Muchas gracias a todos chicos y ahora vamos a por la sesión de hoy a tope de Power. Hola traders, me llamo Pablo Martínez, como sabéis soy la persona que está detrás de curso-trading.com, es un proyecto que estoy lanzando este verano 2018 porque bueno, yo no soy un trader profesional pero me gusta mucho hacer trading, llevo estudiando trading ya unos cuatro años más o menos y también me gusta mucho el mundo de los proyectos online, vale, el mundo online. Bueno, he lanzado curso-trading.com con el objetivo de hacer converger estas dos aficiones, ¿no? Y estas dos pasiones que tengo. En este vídeo voy a explicar cómo configurar la plataforma TFS, que sabéis que es la que uso para grabar los vídeos, a la que tengo acceso gracias a un curso que estoy haciendo con Traenet. Traenet es una academia de trading que está en Reino Unido y ofrece varios paquetes de cursos que están genial, ya os lo he contado antes de este vídeo, es una intro que he hecho y está muy bien. Llevo con ellos unos meses, cuando te escribes a un curso de este tipo te dan acceso a una cuenta demo y también te dan acceso a los contenidos del curso, que está en inglés, pero es un inglés muy sencillo y también te dan acceso luego a una cuenta real para que puedas practicar en el mercado con esta plataforma, con TFS, es decir, te dicen toma una cuenta real con un buy power, una capacidad de inversión X, cada curso tiene una, por ejemplo, el programa intro, el curso intro, que es el básico, te da un buy power de 7.000 dólares, creo. Entonces te dicen, toma 7.000 dólares para operar y ya sabes que esta cuenta la vas a tener, va a ser tuya, vas a poder operar con ella, hasta que no llegues a unas pérdidas de 700 dólares, ¿vale? Entonces, pues tú vas operando y si llegas a las pérdidas de 600 dólares, pierdes la cuenta, pero si todo lo que vayas a más de esos 7.000 dólares, es decir, si tú terminas el mes con 7.200 dólares, pues tú has tenido un beneficio de 200 dólares y esos 200 dólares trae net, te ofrece un porcentaje, es decir, tú puedes recuperar el 75% o el 80%, es que cada paquete de curso tiene un porcentaje distinto, ¿vale? De beneficio, es decir, si tú terminas con 200 dólares y imaginemos que es el 75% de beneficio, ¿vale? Pues te dan el 75% de esos 200 dólares si tú los quieres recuperar, si no, los puedes ir acumulando ahí y ir subiendo de cuenta y, en fin, eso ya te lo puedes montar como tú quieras. Bueno, pues he recibido varios correos y varias consultas sobre cómo configurar la plataforma, es muy sencilla, veréis, como os decía, los contenidos del curso son en inglés, pero es muy sencillo y esta plataforma es como cualquier programa Windows, la verdad es que la forma de configurarla es muy fácil. Es cierto que con un manual de este tipo, con un videotutorial, pequeño videotutorial de este tipo, pues es más fácil, es más sencillo, sobre todo porque yo creo que os sentís más acompañados, yo me sentí solo porque no había manuales ni vídeos en castellano, ¿vale? Y, bueno, pues he creído interesante grabar este vídeo porque yo creo que va a ayudar a muchas personas, es sencillo, ¿vale? La realidad es que es muy fácil. Veréis, ahora mismo estamos viendo la configuración que yo tengo con la que uso para grabar los vídeos, es muy sencilla, yo aquí tengo un minuto, aquí tengo un gráfico del minuto del SPY, que es el índice, el símbolo que yo uso de referencia, que usan todos los traders que operan Wall Street, ¿vale? Aquí tengo el Taman 6 del SPY para ver la intensidad, por ejemplo, ahora mismo vemos que hay mucha intensidad aquí, se está moviendo esta vela, está bajando, en fin, se nota que es un movimiento fuerte. Luego aquí tengo la gráfica de 5 minutos de la acción del minuto que tengo aquí arriba, ¿vale? Bueno, es interesante, cuando haces day trading tener al menos la de minuto y la de 5 minutos, hay otros traders que tienen la de 2 minutos y la de 10, en fin, cada uno pone el rango temporal que quiere. Yo uso este, si es el mejor o peor no sé, pero también he visto que otros muchos traders que hacen scalping y day trading como yo lo usan, ¿vale? Y la verdad es que me resulta muy cómodo y muy útil. Aquí al lado tengo el Taman 6 de esta acción, ¿vale? De la acción de Baba, Talibaba en este caso, ¿vale? Luego tengo el Trade Manager, que es donde vemos las órdenes pendientes que hay de ejecución, en el caso de que las uséis. Yo a veces la uso, creo que he grabado un vídeo ayer, creo. En fin, puse un stop loss aquí y la verdad es que es muy útil. Aquí tengo la Camanager, donde se muestran las posiciones abiertas, luego tenemos un ejemplo. Y aquí tengo la ventana de trading. Esta es la ventana más importante, porque esta es la ventana que me da la información del valor actual de la acción, me permite lanzar órdenes a mercado de distinto tipo. Yo siempre uso la de orden a mercado, de market, ¿vale? Aunque tenéis la orden limit, rang stop, stop limit, trailing stop y un trailing stop en porcentaje, ¿vale? Es que ya explicaré en otros vídeos lo que es. Este vídeo es una aplicación sencilla. Aquí tenéis el botón de ejecución de órdenes, sell para vender, short para entrar en corto, cancelar la operación cancel y buyback para hacer un largo para comprar o para, bueno, cuando compras también cierras parte de una posición corta si es que la tienes abierta, ¿vale? Y luego aquí abajo, bueno, estos botones son muy importantes. Son muy importantes cuando los uséis. Os enseñaré en otros vídeos a configurarlos, porque estos botones permiten cerrar de una forma rápida un porcentaje de una posición que tengas abierta, ¿vale? Yo lo usé hace tiempo, ahora no lo uso porque ya voy directamente con el lotaje y con los botones, ¿vale? Pero os enseñaré a usarlo en otros vídeos porque es muy útil. Y luego aquí tenemos el level 2, ¿vale? Que son estas dos columnas, esta, donde veis bid y ask. Esto es lo que representa, pues es el lote de los compradores, los lotes de compradores y los precios y estos los lotes de vendedores, ¿vale? Esto adquiere su significado y es importante que lo tengamos abierto, al igual que el talent sales, porque nos da información de profundidad de mercado y podemos intuir lo que nos ayuda a intuir, ¿no? O a construir los argumentos que para nosotros son válidos y ver si cumplen nuestras reglas de trading, ¿vale? Esto lo explicaré un poquito más adelante. Esta es mi configuración. Yo ahora mismo tengo abierto tres pantallas. Tengo dos pantallas, dos monitores, este que veis es uno. Luego tengo otro a mi izquierda, donde tengo ventanas de minutos de algunas acciones que estoy siempre visualizando, ¿vale? Y luego tengo un portátil abierto en el que tengo un par de ventanas más. Básicamente son esta. Esta del top 20, que es el listado de las acciones, del 20 de las acciones activas del Nasdaq, las ganadoras del Nasdaq, las perdedoras del Nasdaq, idem del Nise. Sabéis que con esta plataforma se puede acceder al mercado del Nasdaq, del Nise y del Amex. Lo que pasa es que el Amex y el Nise están fusionados, entonces por eso no aparece aquí Amex, ¿vale? Pero realmente están aquí mezcladas con las del Nise. Esto es muy útil. Cuando no podéis hacer una selección, una preselección de acciones activas, tengo algún vídeo también por ahí puesto, usar esta ventana, la verdad es que está muy bien, porque te dice en tiempo real cómo va el mercado, cuáles son en este instante las acciones más activas del Nasdaq, por ejemplo, la más activa ahora es AMD, luego MU, luego DBX, ¿vale? Las ganadoras y las perdedoras, ¿vale? E idem del Nise, como os decía. Yo soy un trader bajista, me gusta operar operaciones a las acciones cuando caen y para mí la columna más importante, pues es esta, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, cuando no veo operaciones sin un repaso a estas perdedoras y no veo nada interesante, pues lo que hago es irme a la columna de las ganadoras y de las activas. En primer lugar de las activas, porque en las activas están las que más volumen de operación tienen, sean ganadoras o perdedoras, ¿vale? Entonces yo primero veo las perdedoras, luego veo las activas para ver si hay alguna perdedora que esté bien y luego, por último, si no ven, es interesante, pues le echo un rato a las ganadoras. ¿Por qué? Pues porque las ganadoras al final corrigen y hacen correcciones, por muy alto que vayan y por muchos rallies o por muchos pre-couts que hagan, al final hay momentos en los que corrigen y a veces os veo esas correcciones a la baja, ¿vale? No está mal. Pues tengo esa ventana abierta y luego tengo una más pequeña en la que tengo las, muy pequeñita, como veis, en la que tengo puestas las acciones dinosaurios, las clásicas, las más fuertes de Wall Street, que para mí son Face, Moo, Tesla, Netflix, Spy, Apple, Twitter y Baba. Bueno, el Spy, perdón, es el símbolo, ¿vale? No, va que se me coló aquí y la he dejado, la he quitado. Bueno, a ver, esto es una selección que yo hago. Esto es de, son del, bueno, del Nasdaq y del Nise, Baba, debería estar en el Nasdaq, pero está en el Nise, ¿vale? Pero, bueno, esta es mi pequeña selección. Son las más fuertes para mí, sí, son las más fuertes para mí susceptibles de ser operadas. Luego está Google, está Amazon y hay otras acciones que tienen una valoración bursátil enorme, mil y pico dólares por acción o cosas así, eso ya es una barbaridad y además abre spread enormes y yo eso no puedo operarlo y tampoco os recomiendo que lo operéis si hacéis de trading, ¿vale? Porque la verdad es que son operaciones muy arriesgadas. Como mucho podemos operar, pues yo puedo operar un Netflix que tiene un, ojo, que tiene una valoración enorme de 346 dólares y abre spread hasta 30 dólares, perdón, hasta 30 céntimos, ¿vale? Es muchísimo. Pero bueno, si sabemos lo que estamos operando, sabemos que Netflix, por ejemplo, Tesla, son acciones con una capitalización muy fuerte, mirad Tesla con 349 dólares y también el spread que abre de 30 céntimos, ¿vale? Incluso a veces más. Pues bueno, si sabemos que estamos operando ese tipo de acciones, pues chicos, en lugar de operar con, abrir una posición con mil acciones, pues la abrimos con 100, que es lo que hago yo con 100, con 200, con 50, ¿vale? Teniendo en cuenta que pueden hacer movimientos, son acciones muy volátiles y pueden hacer movimientos bastante agresivos y fuertes, ¿bien? Bueno, voy, ahora lo que voy a hacer va a ser salirme de la plataforma y comenzar con un escenario vacío para que veáis cómo se configura de una forma sencilla y rápida, ¿vale? Para seguir de la plataforma, bueno, lo que voy a hacer va a ser, sí, voy a salir, voy a salir directamente, bueno, este es mi escritorio, vacío, y la voy a abrir. Bueno, cuando se abre la plataforma, aparece una ventana como esta. Bueno, la instalación de la plataforma, a ver, ¿cómo se consigue esta plataforma? Os tenéis que escribir al curso, cuando os escribís, os llega un correo de TraeNet y en ese correo os dicen, hola, bienvenido, TraeNet al curso X, a que hayas elegido, esta es tu cuenta de Trader, tu cuenta demo y te puedes descargar la plataforma de Taki. Bueno, pues te pone el enlace de descargar la plataforma, entonces tú te la descargas y cuando te la descargas, te la instalas, evidentemente. La instalación de la plataforma es hiper sencilla, es exactamente como cualquier programa de Windows, siguiente, siguiente, siguiente. Yo no lo voy a hacer porque me implicaría tener que desinstalar la plataforma y volver a instalar y me supone un poco de lío, ¿no? Y paso, realmente es que es muy sencilla. Al final lo que aparece es esta ventana, ¿vale? Cuando la abres por primera vez, dice, oye, el FirmID te aparece ya, además yo no lo puedo modificar, el TraderID es tu cuenta de Trader, tu nombre de usuario, yo uso la cuenta demo para grabar y luego es Power que te dan, ¿vale? El servidor, pues si estás en real, usas el CFD3 o el 6, yo siempre uso estos dos, ¿vale? Pues no sé, imagino que sean servidores aleatorios, también te lo pone en el email, te dice, mira, tu cuenta de Trader es esta, este es tu nombre de usuario y te tienes que conectar al servidor 6. Bueno, pues tú seleccionas aquí servidor 6 y ya está, ¿vale? Yo como estoy en demo, pues pongo el AD. Le doy a OK y lo que pasa es que aparece esta ventana, esta ventana vacía, que como tengo dos monitores en mayo está abajo. Aparece esto, TEFS Trader, esta es la ventana vacía inicial, ¿vale? Ya estamos conectados, vemos que estamos conectados porque aquí abajo vemos que las luces parpadean, estas son las luces del estado de la conexión, esto en buena señal. Es posible que abramos y aparezca una ventana de Order, Server, Disconnect, es decir, que está desconectado del servidor de órdenes, ¿vale? Si eso aparece no pasa nada, para eso nos tenemos que venir a Logon, hacer Logon y entonces aparecerá otra vez esta ventana y tenemos que volver a conectar, ¿vale? Pues ya está, a mí en este caso me ha ido bien y se me ha conectado a la primera, ¿vale? Por eso no aparece el error ese, pero que a veces sale, a lo mejor, puede empezar una vez cada dos días, cada tres días, pues no sé, será porque me conecto y está el servidor sobrecargado o algo así, o no le pilla bien en ese momento y no me conecta, ¿vale? Pero que sepáis que si eso ocurre, os vais a Logon, le dais a Logon, a la redundancia, le dais a conectar, volvéis a conectar y ya está. Y si veis esta pantalla y las luces están fafadeando, eso quiere decir que está bien, ¿bien? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ver cómo funciona esto, como os decía, esta es muy sencilla, es posible, es que no os recuerdo la primera vez si os abre alguna configuración por defecto, alguna ventana, pero bueno, la cerráis y ya está, el objetivo es que os quedéis con esta ventana así, tal cual. Yo la voy a maximizar porque es importante que dispongamos de todo el espacio disponible en la pantalla para nuestra configuración. Veréis, esto es como cualquier programa de Windows, en el sentido de que tiene submenús, ¿vale? Con todas las opciones y luego las opciones más importantes pues las tiene una barra de herramientas y de hecho estas son las más importantes. Hay otras que os comentaré en este vídeo, quizá en otros, que tienen que ver con la configuración de las órdenes por defecto o con la configuración de la hot case, aquí está, ¿vale? Estas hot case son los botones esos que te permiten salir con un porcentaje rápido de la operación. Esto se configura en la ventana de trading que veíais aquí abajo antes a la derecha, la ventana del level 2, ¿vale? Que ya os contaré cómo se hace. Tiene una especie de sintaxis, pero como te ponen ejemplos aquí, pues la verdad es que es muy fácil de configurar. Esto os lo explicaré, ya os digo, en este vídeo o en otros porque es sencillo y puede ser útil, ¿vale? Bueno, como os decía, partimos de la pantalla en blanco. Además vamos a seguir el orden de esta barra de herramientas para que veáis que es muy sencillo. El primero es el trading Windows, ¿vale? Yo lo doy aquí y esta es la ventana de trading que habéis visto que yo tenía abajo a la derecha, ¿vale? Mirad, de momento la voy a dejar, bueno, mejor la voy a explicar aquí, ¿vale? Para que... Porque iba a poner ya en su posición, pero prefiero explicarla aquí. Bueno, pues esto es una ventana, yo creo que ya sabéis de qué va esto, ¿vale? Aquí se escribe el símbolo de la acción que yo quiero ver. Voy a poner el SPY, que es el símbolo de referencia, ¿vale? Bueno, pues yo veo el SPY y veo, en primer lugar, información. Fijad lo importante que es esta ventana, ¿vale? Yo veo información de lo que es la acción. El máximo, el high, está el máximo del día y el mínimo del día, el low, ¿vale? Luego veo el último valor actual, o sea, el último precio, el precio actual de la acción y cómo va en la sesión de hoy. Pues hoy el SPY está en menos 0,52, abierto a este nivel más o menos, ¿vale? O sea que... Está negativo, está claro, ¿vale? Luego el volumen de operaciones, ¿vale? Aquí... Esto es lo que normalmente se conoce como level 1, ¿vale? Esta parte de aquí, esta información que os acabo de decir es el level 1, simplemente para vuestra información. Aquí seleccionamos la cuenta, aparecerá vuestra cuenta, el paquete, el paquete de acciones, la P de posición, esto no sé lo que es, la verdad es que no lo uso en mi vida, pero tiene alguna función. Yo tampoco sé usar todo, ¿eh? Ya veréis que esta al final no se trata de aprender a usar todo porque no es necesario. De hecho, os voy a poner... Bueno, si bajáis, ¿veis? Si bajáis aquí un poquito la ventana muestra aquí opciones, ¿vale? Voy a hacer la ventana más grande para que lo veáis. Esto muestra así un poco, ¿vale? Pero bueno, realmente yo... Esto la verdad es que tampoco lo uso, por eso siempre lo oculto. Pero bueno, que sepáis que esto es el level 1. Aquí hay información que puede ser útil, bueno, que es necesaria. En primer lugar, para establecer el tipo de orden que tú vas a ejecutar, yo la tengo siempre puesta en Market, ¿vale? El TIF es el Day, esto puede ser Day o GTC, que tampoco sé lo que es, ni lo uso, es que no lo uso porque no es necesario. La estrategia, pues, Annie, que tampoco sé muy bien lo que es. Esta red no sé muy bien qué significa tampoco, pero no la uso. Y luego estas que sí son importantes porque depende del tipo de orden. Si yo quisiera poner una orden limit, yo hace tiempo he usado orden limit, ¿vale? Pues cuando tú seleccionas el tipo de orden limit, pues esta ventana de trading te dice, oye, dime cuál es el límite del precio al que quieres comprar o vender, ¿vale? Si quieres poner un stop limit, pues igual, oye, dime a partir de qué precio y el precio como máximo al que quieres vender o comprar, depende de cómo sea la posición. Es decir, que según vayamos seleccionando esto, veremos cómo se activan unas u otras. El trading stop, pues igual, si el tipo de orden fuera una trading stop, pues activaría esta ventana. Pero bueno, yo uso la orden de Market y ya está. Quizás en otros vídeos, pues explíquenlo que es esto, porque es interesante y, hombre, como a nivel formativo os puedo venir muy bien. Pero yo, pues no lo uso. Luego tenemos estos botones de aquí, sell, short, cancel y buy. Bueno, a ver, esto cambia de algunas plataformas. En esta lo han planteado así y al final te acostumbras a usarlo y no está mal. Si yo estoy viendo una acción, estos son los botones que me permiten ejecutar las operaciones que yo configuro aquí. Aquí pongo el límite, o sea, el límite no, el número de, el paquete de acciones con el que quiero entrar. Yo hace poco lo subí a mil para empezar a acostumbrarme a operar con mil acciones. Entonces, pues bueno, pues le dices, a ver, si tienes en un gráfico y quieres entrar en un largo, en un corto, por ejemplo, le das a short. ¿Vale? Yo siempre tengo aquí puesto un paquete y cuando quiero entrar en corto lo doy a short. Cuando entro en short y estoy en corto, si luego quiero quitarme un parcial o cerrar la posición entera, pues si me quiero quitar la posición entera, dejo mil y si me quisiera quitar 500, pondría 500 y le doy a buy, que es la orden que contrarresta al short. Si yo estoy en corto, me quiero quitar 500 acciones de las que tengo en corto, pongo 500 y le doy a buy. Entonces me compra 500 acciones y me quedaría con menos 500 en corto. ¿Vale? Si sin embargo lo que quiero hacer es, estoy viendo un gráfico y sube o veo que va a hacer un breakout y quiero comprar acciones, pues le pongo aquí el número de acciones que quiero comprar, mil y le doy a buy. Entonces me ejecuta un botón de compra. ¿Cómo se cierran las posiciones de compra de buy? Pues poniendo aquí el lote que tú quieres cerrar y dándole a sell, a vender. ¿Vale? Esa es un poco la forma de operar. Luego haré algún ejemplo porque es muy sencillo. Estos son los botones que os decía que se pueden configurar y vienen ya preconfigurados, pues para poner aquí mil acciones, para poner dos mil, veis, si yo lo doy aquí, pues aquí me pone cinco mil. Son botones de acceso rápido, de movimiento rápidos. Pues hay traders que esto lo usan y otros que no. Y estos son botones que permiten pues cerrar el 75% de una posición larga o el 100% de toda la posición. ¿Vale? Y luego estos botones lo que puedes hacer es configurarlos. Si le das con el botón derecho te dice, oye, usar esta hotkey, esta tecla rápida, ¿con qué? ¿Con qué configuración? Pues cualquiera de estas. Todas estas configuraciones son las que aparecen en la ventana que os he enseñado antes de hotkey. ¿Veis? Todo esto es lo que aparece en ese desplegable que habéis visto antes. Y por ese motivo podéis definiros aquí las acciones que vosotros queráis y luego cuando le deis a salvar, save case, y os vengáis a la ventana de trading, pues aquí con el botón derecho le podéis decir, pues mira, quiero que este botón se llame de esta forma en que me he definido antes. Y aquí aparecerá lo que vosotros os hayáis definido, ¿vale? Es muy sencillo y la verdad es que es muy útil. Yo antes lo usaba, la verdad es que ahora ya no, pero antes lo usaba. Bueno, esto no lo voy a explicar porque sinceramente no tengo ni idea de lo que es y no lo uso. O sea, es que ya os digo que imagino que esto se usará para algunas estrategias, algunos traders que usen una forma muy específica de operar, pero vamos, con lo que yo uso y con lo que os acabo de explicar tenéis más que de sobra para operar y para hacer lo que queráis. En cualquier caso, si veo que recibo preguntas y tenéis muchas dudas, pues me lo estudiaré y lo practicaré y os lo explicaré, ¿vale? Y aquí abajo tenéis el level 2. Este level 2 con una profundidad creo que tiene 15, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, sí, un máximo de 15 niveles creo. El level 2 es esto, ¿vale? Y está separado por el PIT. Esto muestra, en primer lugar, la ruta de mercado al que estos compradores que están aquí quieren comprar este precio. Esto muestra los compradores, ¿vale? Y son los ECN, esta primera columna, el precio y los lotes. Realmente para mí es importante el precio y los lotes, ¿vale? Esto quiere decir que los lotes son el número de lotes que hay pendientes de ejecutar a ese precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay traders que ponen sus órdenes pendientes de ejecución. Hay otros como yo que no, que si os habéis visto mis vídeos, yo ejecuto directamente la orden en corto o en largo directamente, ¿no? Entonces mis paquetes no salen ahí, no saldrían aquí, en el level 2, ¿vale? Ahí salen los paquetes de los traders que se han posicionado en ese precio y de las órdenes de los sistemas automáticos que están posicionados en ese precio y da una información muy valiosa. En este caso, de los compradores. Y esto es IDEN de los vendedores, ¿vale? Algo muy interesante es cuando vemos que aquí hay un nivel de precio muy importante en compradores, por ejemplo, en 283,69. Bueno, es que esto se mueve muchísimo porque es el SPY, ¿vale? Por eso se mueve tanto. Pues eso, ¿qué quería decir? Pues si vemos que si hay un paquete, un lote de 100 acciones en la columna de compradores, querrá decir que hay mucha presión comprador ahí. Es decir, si hay muchas personas que quieren comprar algo a un precio, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar es que si de repente hay muchas personas que le venden acciones a ese precio, lo que va a hacer va a ser bajar el precio del activo, bajar la acción, ¿vale? Eso es lo que yo uso para hacer los breakdown. Y al revés, son los breakout. Es decir, si aquí hay muchos lotes a un precio, por ejemplo, en 220 está el punto 81, ¿vale? Bueno, es que se va a ir moviendo mucho, pero... Pues eso, ¿qué quiere decir? Pues que hay mucho vendedor en ese precio. Hay 220 lotes de acciones a ese precio. Eso lo que quiere decir que si entran compradores, muchos compradores, a ese precio quiere decir que hay mucha, mucha demanda, mucha demanda, mucha gente quiere comprar a ese precio. ¿Y qué va a hacer la acción? Subir, ¿vale? Es decir, si hay mucha gente que quiere comprar casas, ya que estamos en España, pues lo explico así, pues si hay muchas personas que quieren comprar casas, pues lo que va a pasar es que si todas las compra al mismo precio, pues el mercado, ¿qué va a hacer? Pues dice, hostia, pues si compraba mucho precio, vamos a subir el precio. El precio sube, ¿vale? Pues eso es lo que pasa en ese caso. Bueno, para que veáis que la información que muestra esta ventana es muy importante, ¿vale? Por eso es la primera que aparece aquí en la ventana de herramientas. Hay traders incluso que dicen que solo operan con esta ventana y conectaban 6, ¿vale? Que no usan los gráficos para operar. Yo no sé si créenmelo o no, pero bueno, es posible que sea así, es posible. Bueno, esta ventana la vamos a dejar aquí. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué dice esto que es? El acabo de una posición, ¿vale? Bueno, esto es que se abre un poco a la bestia. El acabo de una posición manager, pues es la ventana que yo tenía para aquí a la derecha, en la que vais las posiciones abiertas y el estado de la cuenta, ¿vale? Yo tengo, aquí veis, ahora haremos un ejemplo, ¿vale? Para que veáis la posición y la cuenta. El nombre de la cuenta, el tipo, el total de pérdidas y ganancias y el open by power y el usado y el no usado. Esto se actualiza, evidentemente, en tiempo real cuando abrimos y cerramos una posición, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí. Lo voy a dejar aquí para que veáis que uso más o menos la configuración que uso yo, ¿vale? Lo voy a poner así. Ahora veis por qué lo pongo así, ¿vale? La siguiente, ¿cuál es? Esta, el orden entry. Bueno, pues esta es la ventana que muestra las órdenes pendientes. Aquí cuando yo quiero, yo en una posición y no quiero estar pendiente a la pantalla y quiero poner una orden de salida o una orden de entrada a un precio determinado, son órdenes pendientes, son orden limit, ¿vale? O stop limit. Y estas órdenes se envían desde aquí, desde la ventana de trading y aparecen reflejadas aquí como pendientes. Y cuando el precio llega a ese nivel, pues lo que hace es que se ejecuta la plataforma, forma el programa, ejecuta esa orden, ¿vale? Y lo ejecuta, la verdad es que muy rápido y muy bien. Bueno, pues estas son las órdenes pendientes. Lo que veis en esta pestaña, en la de tickets están todos los tickets que tú has ejecutado. Bueno, es que yo vengo de una sesión ahora y por eso aparece todo esto, ¿vale? Si no ejecutáis nada hasta aparece vacío, pero aquí aparecen los tickets de la sesión actual. Luego los trades, que son los trades también que se ejecutan de la sesión actual, el log, pues bueno, todo lo que pasa durante la sesión actual y luego los símbolos, pues bueno, que esto tiene su función, pero yo personalmente no lo uso, ¿vale? Esta ventana la vamos a configurar también y la vamos a poner donde yo la tengo también puesta, ¿vale? Aquí arriba. Esta ventana para mí es poco importante, pero bueno, pero la tengo puesta porque la verdad es que a veces la uso, ¿eh? Y en algún vídeo aparece, o sea, aparece el uso real de la ventana. Le vamos a quitar un poquito de... Es importante configurar bien los espacios todos y que estemos cómodos y que siempre sean los mismos, ¿vale? Porque esto mentalmente nos ayuda. Bueno, la siguiente ventana es el Taman 6. Esta es importantísima, veréis. El Taman 6 lo que hace es mostrar en tiempo real todas las órdenes que se están ejecutando y es tan importante, muy importante por dos motivos. En primer lugar, porque muestra la velocidad de la ejecución de las operaciones y eso para mí es lo que yo llamo intensidad en los vídeos, ¿no? Si yo veo que esto se mueve muy rápido, muy rápido, es que hay mucha intensidad, hay mucho volumen de operación y a mí me hace saltar una letra. Digo, aquí está pasando algo muy rápido y si luego veo que se corresponde con algún lote interesante en el level 2, pues entonces es posible que se haga un breakdown o un breakout, ¿vale? Y también es importante por lo siguiente, veréis. En el level 2, yo como trader, por supuesto esto lo hacen todos los traders, bueno, muchos traders, los sistemas automáticos, los robots que están operando en el mercado y los inversores institucionales, los grandes bancos y los grandes fondos de inversión que operan esto, lo que hacen es ponen órdenes pendientes, ¿vale? Aquí ellos ponen su orden y a ellos les aparece aquí como orden pendiente y esos órdenes pendientes son lo que nosotros vemos aquí en el level 2, son estos los tarjet de acciones, ¿vale? Porque los, ya os digo, los sistemas automáticos y los traders profesionales pues operan así, con órdenes pendientes y eso es lo que nosotros vemos, ¿vale? Pero es posible que yo aquí oculte, es decir, yo aquí ponga una orden pendiente y le marque, oye, oculta esta orden, no quiero que aparezca en el level 2, no quiero que el mercado lo sepa. ¿Eso qué quiere decir? Que los lotes que vemos aquí son los que hay, o sea, los que están, los que hay son los que están, ¿vale? Pero los que están no son los que hay, yo explico por qué. Estos lotes están aquí, pero es posible que haya otros que no veamos, que están a 0.57, ahí voy a poner otra acción más lenta, esto es, voy a poner, por ejemplo, voy a poner Twitter, que es un poco más lento, ¿vale? Mirad en Twitter, en Twitter hay un lote de 30, veis que se mueve también rápido, pero en 0.89, ¿vale? Bueno, esto quiere decir que hay un lote de 30 acciones, de compradores que han puesto acciones, 30 lotes de acciones, ¿vale? Pero es posible que hayan más, que hayan aquí 100, lo que pasa es que nada más que vemos este 30, y tú dices, joder, pues entonces, ¿para qué vale el level 2? Bueno, el level 2 vale en primer lugar para ver, identificar esos lotes interesantes, ¿vale? Pero luego, si lo acompañas del tema de sales, como esto muestra, sí, aquí es imposible ocultar nada del tema de sales, porque imprime y muestra en tiempo real todas las operaciones, estén ocultas o no, ¿vale? Eso es interesante porque si yo veo que aquí hay un lote de 30, en el 0.8 creo que estaba, a 0.85, y esto empieza a imprimir operaciones de venta a 0.85, y veo que imprime muchas más, veo incluso que aquí se consume ese lote, porque según se van, ¿no veis? En 0.89 estaba, pues se va consumiendo y veo 30, 25, 20 dólares, y esto que está imprimiendo, es posible que siga imprimiendo un montón cuando aquí no hay lote, aquí no hay ningún lote a 0.30, sino que el precio se mantiene en el 0.89, ¿vale? Y decimos, joder, si nada más que hay un lote aquí a 0.89 y esto no para imprimir a 0.89, claro, ¿sabéis por qué? Pues porque esos lotes que estáis viendo imprimir aquí estaban ocultos en el level 2, es decir, los traders, los sistemas automáticos que los han puesto, no querían que se mostraran. Entonces, aquí no aparecen, pero en el tamancel sí, porque son operaciones que se están ejecutando en tiempo real y eso no se puede ocultar. Entonces, por eso es bueno identificar esas órdenes iceberg, que se llaman así porque parece que solo muestran la punta del iceberg aquí, del iceberg o del iceberg, ¿vale? Así muy en español, la punta iceberg, porque solo muestran aquí un lotaje, sin embargo, todo el cuerpo del iceberg está abajo, el porcentaje de acciones más fuerte está abajo y esas salen y se imprimen aquí, en el tamancel, ¿vale? Y eso sí lo vemos aquí. Eso es muy interesante y veréis, a ver si veamos ahora mismo un ejemplo, ahora dentro de un rato, ¿vale? Bueno, veis que estas ventanas no muestran nada, las ventanas de manager y account manager no muestran nada porque no hay nada, no estamos operando. Esta se muestra cosas, ¿vale? ¿Por qué muestra cosas esta y esta no? Pues porque aquí no hemos puesto el símbolo Twitter. ¿Y aquí dónde se le mete el símbolo para poder ver esto? Pues en ningún lado, ¿veis? No hay forma de meter el símbolo. ¿Sabéis por qué? Porque estas ventanas se tienen que relacionar. Esta es una práctica, bueno, esto pasa en todas las plataformas. Todas las ventanas se deben linkar para que cuando tú cambies el precio, la ventana principal y es la más importante de cualquier plataforma, que es esta, la de trading, ¿vale? Donde se muestra el level 1, el level 2 y los botones de ejecución de órdenes, cuando tú pones aquí una acción, pues que se aparezca la información de esa acción en todas las ventanas que tengas. ¿Eso aquí cómo se hace? Pues mirad, en cada ventana veis que tiene como este simbolito que es un rectángulo, luego una flechita y luego los símbolos clásicos de minimizar, maximizar y cerrar. Bueno, pues esto es un código de colores. Si yo le pongo a esta ventana aquí el rojo, eso quiere decir que esta ventana y le pongo a esta otra el rojo, ¿vale? A la ventana de trading, pues significa que estas dos ventanas están conectadas. ¿Veis lo que acaba de pasar? Al llamarlas a las dos rojo, poner el color rojo, se vinculan. Entonces, y ahora muestra, está más en save las operaciones de Twitter. Si yo aquí pongo Facebook, por ejemplo, pues, ¿no veis? Lo pongo aquí, pero se me también aparece aquí lo que está pasando. Yo tengo la costumbre también de poner todo en el mismo color, en este caso rojo, ¿vale? Bueno, esta es la forma de vincular ventanas, ¿vale? Voy a poner este en un sitio similar. ¿Veis? Por eso, o sea, os dais cuenta por qué he puesto antes esto así. Yo esto lo suelo poner así, es lo que me interesa ver. El precio y las shares, los de acciones. La verdad es que no quiero venir la hora, porque la hora se intuye ya con el movimiento del precio, ¿vale? Es algo que está bastante claro, ¿vale? De la manera así, ¿vale? Y esta la voy a hacer un poquito más pequeño. ¿Veis? Ya se va apareciendo un poco a la configuración que tengo yo en mi monitor, ¿vale? En mi sesión de trading. Vale, bueno, más o menos. Me gusta que esté todo bien alineado y igual. Bueno, pues, esto lo voy a bajar un poquito. A ver, para que se quede... Es que tengo la pantalla de portátil y no me deja ver. A ver, disculpad un segundo. Vale, chicos, ya estoy aquí otra vez, perdonad. Bueno, pues ya tenemos esta parte de las ventanas configuradas, ¿vale? Sigamos. Vamos a seguir. Yo creo que esta va cogiendo forma. Esto vamos a verlo. Market Minder. ¿Vale? Esto es un... Market Minder es... Bueno, en este caso yo la tengo asociada a un watch list. Que es una lista de acciones que tú te puedes configurar. Esto parece así como muy grande o muy escandaloso, pero evidentemente lo podemos hacer todo lo pequeño que queráis. ¿Vale? Bueno, esto vale para meter las acciones. Si yo quiero estar viendo Spy, aunque ya lo tengo puesto en esta, pues metes un símbolo, ¿vale? Y te lo pone aquí. Y tú aquí pues ves las acciones que quieras ver. Esto lo puedes configurar también. Todas las ventanas, cualquiera de ellas, puedes acceder a sus opciones de configuración si dais sobre el botón derecho. ¿Vale? Da el botón derecho y te aparece un menú contextual. De ordenar, de no sé qué, insertar, en fin, un montón de cosas. Y la opción de config suele estar en casi todas. Puedes configurar, pues, los colores. Puedes añadir más columnas a la tabla. Ahora, por ejemplo, si quiero ver el precio de apertura, pues le doy aquí, se añade. Y aquí me muestra el símbolo, el porcentaje de cambio, que es lo que a mí me interesa ver el porcentaje además, no el neto. Y luego, pues, el precio de apertura. Pero bueno, el precio de apertura, pues, no, por la verdad que no me interesa verlo. ¿Vale? Porque no lo uso, sinceramente. Eso se ve en el gráfico y no me hace falta. Bueno, pues, esto lo configuráis como queráis. Yo esta ventana no la uso aquí. Ya veréis dónde la uso. Por eso la voy a cerrar. A continuación, el top 20. Esta ventana sí es importante. Bueno, es importante y es útil. Por lo que os comentaba antes. Esto lo suelen tener también muchas plataformas. Lo que pasa es que no en todas funciona igual de bien. Esta ventana es la que yo tengo abajo. ¿Vale? En otra pantalla. Entonces, y ahora os voy a explicar cómo se hace eso. Porque si yo ahora mismo quisiera mover esta ventana de aquí, se puede mover, pero dentro de este entorno, dentro del entorno de la plataforma. Si yo quisiera, y veis, y si hago así, es como que se pone por detrás. Claro, porque no la puedo sacar de aquí. Si yo opero con varios monitores, o operáis con varios monitores, y os queréis distribuir las ventanas entre ellos, pues lo que tenéis que hacer es usar esta flechita. Antes hemos usado el código de color que está aquí. Y tenéis que usar esta flecha y seleccionar Detach Windows. De esta forma veis que la ventana, el borde ha cambiado de color. Y si yo hago así, aunque vosotros no lo veáis, ahora la ventana sí desaparece de la pantalla y me la acabo de traer a la pantalla de mi postátil. La voy a volver a subir para que la veáis. Bueno, pues esa es la forma. Aquí en esta flechita le dais a Detach Windows. Si quiero que la ventana sea fija y esté dentro de este frame, como se llama cuando los programadores lo llaman así, dentro de este marco, pues le doy a Detach Windows y vuelvo a su configuración inicial. ¿Veis? Ya no la puedo mover dentro de aquí. Aunque veáis que se va, pero a mí no va a aparecer en otro monitor. Se queda aquí dentro de la pantalla. Bueno, esta ventana es la que muestra, como os he comentado antes, las acciones activas. Activas me refiero al volumen de operaciones. Aquí pueden haber acciones ganadoras y perdedoras. ¿Vale? Del Nasdaq, las ganadoras del Nasdaq en este instante, esto se actualiza sola, ¿vale? En tiempo real. Las perdedoras del Nasdaq y luego del Nise y del Amex que están mezcladas, ¿vale? Las activas, las ganadoras y las perdedoras. Si le damos al botón derecho, uy, perdón. Si le damos al botón derecho, aparecerá aquí otro submenú con menos opciones, pero la de config siempre está. Y aquí podemos configurar algunas cosas, ¿vale? Esto ya os invito a que vosotros lo vayáis viendo. Para que yo, para que esto esté relacionado, no con el level 2, pero sí con la ventana de gráfico que vamos a poner ahora, es importante que lo marquemos también con el rojo. ¿Vale? Entonces, yo voy a usar el rojo para todo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo voy a dejar marcado para rojo, lo voy a usar, lo voy a poner así, de Dash Windows, y para ser cierta la realidad, me lo voy a llevar a mi otra pantalla, ¿vale? Ya la tengo abajo. Seguimos. Nos hemos quedado por aquí. Esta, el enuno ticket, veréis, el enuno ticket, esto es lo que se conoce como watchlist, ¿vale? Estas son las ventanas que yo puedo usar, a ver. No. El enuno ticket, es que yo pensaba que era una cosa. Esto no sepa qué vale, la verdad. Porque como no lo uso, no sé, tendría su función, pero yo no sé, a lo mejor es para los tickets que tienes abiertos y te aparece aquí cuando eres en una posición, cuando estás operando, pero como no lo uso, bueno, si a alguien le interesa que me lo pregunte, me escribís un correo y yo profundizo un poco más en el tema, ¿vale? Las opciones, este botón no funciona directamente, no, creo que se les ha olvidado quitarlo de esta versión, ¿vale? Esto, de aquí para arriba y para abajo, tampoco se para lo que es, de aquí nunca ha funcionado. Esto es el chat, el chat, pues son los gráficos, bueno, ya parece que esto va cogiendo un poco más de forma. La ventana de gráfico, evidentemente, es donde se representan los gráficos, ¿vale? Bueno, pues veréis, esta ventana, yo tengo puesta una grande, aquí arriba, que es mi ventana de minuto, ¿vale? Donde muestro el gráfico en su time frame de minuto. Ahora mismo está vacía, y no está conectada a nada. La voy a conectar con mi level 2, ¿vale? Veréis, vengo aquí, la voy a arrojo, ¿Veis? Y se acaba de cargar la misma acción que veo en el level 2, bueno, en la ventana de trading, aunque yo le llamo level 2 a toda la ventana, ¿vale? Que es Facebook. Si yo ahora pongo aquí, Bava, por ejemplo, pues me aparece la cotización de Bava. ¿Veis? Ahora sí adquiere todo esto un poco más de sentido. Bueno, este es el gráfico, ahora parece que se ve como muy lejos, pero esto evidentemente lleva a sus controles de aquí en su barra de herramientas. Yo creo que es la única ventana que tiene barra de herramientas incorporada porque es que la necesita, ¿vale? Esto, os invito a que lo veáis poco a poco, es muy sencillo, esta es la temporalidad de un minuto, dos, cinco, si le ponemos quince minutos, pues se pone la temporalidad en velas de quince minutos, ¿vale? Y aquí abajo vemos el volumen. Yo uso aquí la de minuto y la voy a dejar así. Esto es para hacer una captura de pantalla, esto es para moverte por el gráfico, para adelante, para atrás, y tal. Estos son los zoom, ¿vale? Te puedes dar más zoom, menos zoom, como tú quieras. Luego unas herramientas gráficas y algunos indicadores importantes que son los más comunes a usar. Una línea horizontal, línea vertical, ¿vale? Estos son gráficos que si ponéis en un gráfico y luego lo queréis quitar, los seleccionáis con el botón derecho y lo elimináis. Estos son líneas móviles. La verdad es que está bien para hacer tus estudios y poder que te ayuden a ejecutar tu estrategia, ¿vale? Uy, perdón, había leído aquí. Luego estos son los indicadores de Fibonacci que están muy bien. Hay muchas personas que los usan, ¿vale? Pues esto vale para tirar un Fibonacci de un punto, de un mínimo máximo. Te da aquí los niveles de Fibonacci y, bueno, pues te puede ayudar a intuir cuál puede ser, en qué punto de Fibonacci está la acción y en base a ello, pues, definir o ejecutar tu estrategia, ¿vale? Si queréis saber más de Fibonacci, pues leer. No voy a explicar qué es Fibonacci. Yo no lo uso, no sé lo que es y he leído mucho sobre ello y he visto muchos vídeos, pero, bueno, yo no lo uso. Estos son los estudios, son los indicadores que puedes usar y puedes meter en el gráfico y ahora después os explicaré cómo lo hago yo. Esto es para meter texto, tú puedes escribir aquí lo que te llegue la gana, ¿vale? Puedes escribir aquí lo que quieras. ¿Vale? Y, en fin, te pones lo que, una nota o lo que tú quieras, ¿vale? Esto lo podéis mover, pues, hacer lo que queráis. Lo voy a quitar porque está un poco de mola. Esto vale para hacer cuadros, pues, si queréis marcar algo, veréis que hay muchos vídeos y muchos traders que lo hacen, ¿vale? Estos son, pues, flechas, guardar el gráfico, abrir o... Y esto no se lo veas. Esto no tengo ni idea, pero, bueno, me da igual. Tampoco lo uso. Bueno, este gráfico se abre por defecto así. Yo lo que hago es usar una configuración que me gusta, que me resulta más sencilla y más cómoda para mí, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser... Lo que voy a hacer va a ser dejar... configurarlo como yo lo uso para que veáis cómo es, ¿vale? Es muy sencillo. Veréis, para configurarlo os ponéis encima del gráfico, botón derecho. Bueno, no voy a explicar todas estas opciones porque son muy sencillas. La de data, pues, es el símbolo que quieres ver. En el caso de que la ventana no esté vinculada al level 2, pues, tú aquí le puedes poner el símbolo que quieras. Si yo le pongo face, pues, se cargará face, ¿vale? Y veis que he cargado face aquí, pero no se ha cargado en el level 2, ¿vale? Aunque estén vinculadas, es el level 2 quien manda sobre el gráfico. Pero, bueno, que esto tampoco es importante. Si yo pongo aquí ahora Twitter, por ejemplo, se carga. O sea, el enlace sigue funcionando, pero si yo actúo directamente sobre aquí, no. Study line, ¿vale? El study line es lo que hemos visto antes, la ventanita que ha aparecido que es esta. Bueno, estos son los estudios que son los indicadores que tú puedes meter si quieres. Yo, lo que dejo siempre es el precio, evidentemente, porque el precio es la gráfica. O sea, si tú no ves el precio y no ves cómo evoluciona el precio con las velas japonesas, pues, no, estás perdido, ¿vale? Luego le meto tres medias, dos y tres, ¿vale? La selecciono y la meto aquí y también uso el BWAP, que es un indicador muy usado para hacer el trading. Ahora, para que veáis, ya están agregadas. Ahora lo que voy a hacer para ser configurar cada una de estas medias. ¿Veis? Por defecto te cargan una media simple de cinco, de cinco periodos. Yo, lo que hace pasa es configurarla y esta primera, bueno, yo las pongo todas exponenciales, ¿vale? Porque representa mejor la evolución del precio y después números 200, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo uso una media de 200 porque es una media clásica que usan todos los traders y todos los sistemas automáticos. Entonces, cuando el precio llega a la media de 200, pues, suelen pasar cosas y al final el trabajo del day trader pues es ese, estar pendiente del precio y ver, estar atento a detectar momentos en los que puedan pasar cosas. ¿Cuándo puede pasar cosas? Pues cuando aquí aparecen lotes de compradores, lotes de vendedores, cuando el tema en sales nos muestra mucho sprint a un precio que no aparece aquí y entonces es signo de una orden iceberg y el precio puede romper en una dirección o en otra o cuando el precio se acerca a la media de 200 sesiones, ¿vale? Y ese es el motivo por el que yo la uso porque sé que mucha gente la usa y cuando el precio se acerca a la media de 200 sesiones, sesiones pueden pasar dos cosas, que rebote o que rompa, ¿no? Que aproveche ese movimiento para romper. Entonces, pues bueno, yo la uso siempre. Luego uso una media, voy a configurar la siguiente media, una media exponencial de 8, estas son medias rápidas de 8 y de 21 y además las pongo del mismo color porque para mí no son representativas como tal. Yo esta la uso 8 y 21 porque son dos números de la serie de Fibonacci y me gusta bastante y las uso para que me ubiquen. Esto vale para ubicar el precio, para saber si el precio está por arriba, por abajo, para que me ayude un poco, ¿vale? Y el BWAS que no se configura bueno, le puedes configurar el color si quieres. El BWAS ver el color rojo, me mola, lo dejo y le doy OK. ¿Veis? Aquí están, estos son los indicadores que yo uso normalmente cuando estoy operando. A ver, me falta uno. ¿Dónde está la media de 200? ¿La media de 200 dónde está? A lo mejor es que tiene que, a ver, quizás no se haya actualizado el gráfico. Ah, bueno, claro, porque como lo he visto hace poco, bueno, vale, ¿veis? Esta es la media de 200 sesiones, perdonad, ¿vale? Esta es la línea azul, si hacemos zoom, pues bueno, todo actividad da un poco más de sentido. No tiene por qué aparecer, es posible que el precio esté muy lejos de la media de 200 sesiones y que no aparezca directamente. Esto de aquí abajo vale para moverse también y hacer zoom de una forma más rápida, ¿vale? Como veis, la verdad es que es muy práctico. Esto es Face, ahora mismo está tocando el BWAP, ¿no veis? Pues está tocando el BWAP, es un momento importante. Las dos medias rápidas que uso de 8 y 21 me ubican en el precio, pues esto ahora mismo quiere decir que están rangados, se ve claramente, pero por ejemplo, por aquí, pues fijaos, cuando el precio está en una tendencia bajista, mirad qué distancia hay entre las medias y eso quiere decir que hay volatilidad, que el precio es posible que continúe con el movimiento bajista o alcista, depende, ¿vale? En fin, me ayudan a ubicarme dentro del gráfico, ¿vale? Y la verdad es que las uso y cuando te acostumbras, pues, y no están, se echan en falta, ¿vale? El volumen también lo suelo usar, este es el volumen que veis aquí abajo. Si yo cerrara esto, cerraría el volumen, pero no lo voy a hacer porque lo uso. La podéis configurar, esto es igual un poco, podéis poner aquí dentro del volumen, esto está bien, indicador dentro de esta, del volumen, pero yo lo que voy a hacer va a ser, a ver si me permite, esto es el volumen, lo voy a configurar, le voy a decir que el volumen para arriba sea este, el positivo, y el volumen para abajo, el negativo, pues sea este, ¿vale? La línea de color azul, pues vale, me demora. ¿Vale? Bueno, ya veis que esto va creciendo un poco más, se parece bastante más a lo que yo uso, ¿vale? Vamos a seguir viendo este menú, botón derecho, other lines, bueno, la línea de precio de ayer, esto es una cosa que yo también uso, ¿veis? ¿Veis que aparece aquí arriba? Esto es la línea de cierre, el precio de cierre de ayer, y es importante para también ubicarnos y ubicar el precio en el gráfico, ¿vale? Pues ahora mismo está claro que Twitter, bueno, además se ve, perdón, Face, y además se ve aquí en el level 1, está en menos 1,3%, se ve claramente que está por debajo de la línea de cierre del precio del día de ayer, y el precio está por aquí, vamos, Facebook va a hacer cualquier cosa menos cerrar el gap. Se dice que los gaps se cierran siempre, y es cierto, ¿vale? Pero no tiene por qué cerrarle alguna sesión, a lo mejor este gap que ha abierto hoy lo cierra mañana, ¿vale? Bueno, esa línea también la suelo usar, noticias, bueno, estas son las noticias para ver las noticias de esta acción. Esto es otra ventana que podéis tener en otra pantalla donde se muestran las noticias de la acción que estamos viendo, ¿vale? Es muy importante, yo esto lo uso en mi web, lo que pasa es que yo uso las noticias, las busco de otras fuentes de información, no de esta plataforma, pero lo podéis usar también, ¿vale? Está aquí, y son noticias al tiempo real de lo que pasa con esta acción. Y esta ventana, la verdad es que no la uso y la quito. Sigo, Add to Watchlist, bueno, esto es si tuviéramos la Watchlist, que es donde yo guardo, pongo las acciones que estoy monitorizando o estoy siguiendo, pues esto vale para agregarla a una Watchlist, ¿vale? En el caso de que tengamos algunas allestas, Rec, bueno, estos son View, Grid, esto es para ver, pues eso, las opciones de aquí, la cuadrícula, los caption, iba a decir, los títulos de los indicadores, pues no sé, por ejemplo, el Studio Info. Si yo quito esto, vais a ver cómo desaparece esto, yo lo tengo quitado, ¿vale? ¿Veis? Ha desaparecido. Es que a mí, que vea esto aquí, no me aporta nada, es muy engorroso, ¿vale? La pantalla, la verdad es que yo uso poco de indicadores, veréis gráficos que usan de traders, que usan un montón de indicadores, yo paso, a mí no me gusta, cuanto más limpio esté todo, mejor. Hay algunos que no usan nada, que se basan solo en la acción del precio, no usan ninguna media, y tal, no sé qué. Yo soy más de esa tendencia, es verdad que uso algunos, como veis, ¿vale? Pero, pero bueno, al final uso cuatro medias y el volumen. Hay algunos que tiran líneas para arriba, para abajo, indicadores, Fibonacci, no sé qué, R6, por aquí abajo, una locura, ¿vale? Bueno, pues eso, Zoom, pues esto es lo que hay, el View, podéis quitar más cosas, esto ya os invito a que lo hagáis, el Spring, el Level, bueno, en fin, pues esto son cosas que os invito a ver. Podéis quitar la barra de herramientas o el Tag Control, el Tag Control es esto, ahora mismo estamos viendo el minuto, aquí le puedo poner el rango temporal que yo quiera, pero aquí abajo podéis ver la acción en rango diario, semanal y mensual, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mirad, algo importante que a mí no me gusta, veis que cada uno de los indicadores tiene un precio, veis que se van moviendo cada uno, yo solamente veo el precio, no veo el valor de los restos de indicadores, para mí es muy engorroso, hay algunos traders que lo hacen así, ¿vale? A mí personalmente no, eso se hace dándole aquí en Config, Show Curve Mobile, o sea, eso es lo que no quiero que aparezca, ¿vale? Entonces le voy a quitar todo esto y vais a ver, lo que estoy haciendo es configurar esto y vais a ver que esto ahora, estos precios de aquí desaparecen y se va a quedar solamente el del precio, eso es que me interesa, ¿vale? ¿Veis? Se va a quedar solamente el del precio, ese es realmente el bueno, el que yo quiero ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo contar de aquí? Bueno, algo importante, a ver, ya hemos configurado nuestra gráfica, ¿vale? Nos ha costado un tiempo y un esfuerzo y queremos que siempre aparezca esta configuración porque es la que nos gusta, pues para eso el botón derecho, Setting, Salvar Setting, ¿vale? Le voy a dar a Salvar Setting, se abre la carpeta por defecto de la plataforma y le voy a decir, esto es Pablo, uy, Pablo vídeo, yo qué sé, Pablo vídeo y lo voy a guardar, ¿vale? Ya tengo esta configuración guardada, eso es bueno para mí, ¿sabes por qué? Porque, mira, si yo por algún motivo cierro la gráfica o abro otra gráfica y ahora después veréis por qué, lo voy a abrir aquí, ¿qué tendría que hacer aquí? Configurarla otra vez, ¿no? y es un coñazo, bueno, ahora voy a invertir tiempo en configurar el tamaño por seguir un poco el esquema, ¿vale? Este es para mí así, ¿no? Por eso menos, ¿vale? Ahora, ¿qué hago? ¿La configuro otra vez? No, el botón derecho, voy a Settings, Load Settings, Load Settings, Pablo vídeo, que es la que hemos guardado antes, ¿veis? Bueno, ahora mismo no aparece nada porque si os fijáis, la ventana nueva y no la he vinculado, si la hubiera vinculado, ¿veis? Aparecerían los gráficos, aparece la configuración que yo he aplicado a este gráfico, que es la que me gusta a mí, ¿vale? Bueno, podéis dar la forma de hacerlo, voy a poner eso así un poco más, veo como muy lejos, ¿vale? No me mola, creo que esté un poquito más cerca, así, bien, hay algo importante también, botón derecho en Data, que podéis ver, podéis mostrar o no los valores de pre-market, esto tiene sentido a principio de mercado, a las 3 y media, a las 3 y media hora española, 9 y media hora de Nueva York, ¿vale? Si queréis mostrar los precios del pre-market, ¿vale? El pre-market tarda dos horas antes de mercado, entonces, y ahí la acción se mueve, lo que pasa es que nosotros no podemos invertir ahí, eso lo hacen, pues, las grandes instituciones, los sistemas automáticos, los traders que tengan autorización para ello, en nuestro caso no, ¿vale? Pues lo marquéis aquí y ya está, simplemente para que sepáis que aquí es donde, botón derecho, botón derecho data, donde se configura esa opción de mostrar o no los valores de pre-market, ¿vale? Bueno, bien, sigamos. Para mí ahora, ¿qué es importante también? Pues es importante ver cómo evoluciona esta acción, pero yo quiero ver el spike como va también, es mi símbolo de referencia, para eso me abro otra gráfica, me vengo aquí, vaya, voy a hacer un poquito más pequeña, esta ventana para mí, aquí le voy a quitar el volumen directamente a lo que no me interesa, ¿vale? Ahora desaparece, ¿vale? Botón derecho, primero le voy a cargar el símbolo data, quiero que sea el spike, el spike, ¿veis? Y aparece el spike, y además me aparece el spike en gráfico de un minuto, pero yo quiero ver, lo quiero ver el spike con mis settings, lo da settings, pues que es la configuración prográfica que me gusta, ¿veis? Y aparece el spike, me carga el volumen porque es lo que yo he grabado aquí, ¿vale? Pero no quiero el volumen, os cuento porque a mí el volumen del spike, para este caso me da igual, yo quiero ver cómo evoluciona el precio del spike, ¿vale? No quiero ver el volumen del spike, para eso yo la tengo puesta así, y lo que hago es, el precio del día de ahí, bueno, tampoco me interesa, pero igual lo voy a dejar ahí, y dejo el spike aquí, ¿vale? Aquí abajo, aquí es donde yo lo suelo tener, ¿vale? ¿Sabéis lo que suelo tener también al lado del spike? Suelo tener un Taman Sales, y lo voy a poner, ¿vale? Un Taman Sales, definito, ¿vale? Aquí al lado, voy a poner aquí al lado, estoy intentando hacer la misma configuración que hago yo, ¿vale? Que uso para grabar mis vídeos, ¿vale? Ahí está. ¿Por qué no me aparecen aquí los prints del spike? Pues porque no están vinculadas las ventanas, voy a vincular esta ventana, le voy a poner el color azul, ¿vale? Y aquí también, ¿vale? Bueno, sí, aquí lo que pasa también es que necesito esto. Ahí no. Ah, ¿por qué? Qué raro. Ah, recordaba que sí, bueno, da igual. Bueno, lo que hace pasa es vincularlo a rojo, que lo vinculo a rojo, a rojo, ahora se muestra, me está pasando face. Ah, no, esto lo hice, es verdad. Bueno, a ver, lo que está pasando es que estoy poniendo aquí un, voy a poner aquí el spike, ¿vale? Y no, y no me muestra, no me vincula el, el Taman sales, no me está vinculando bien al, al precio, ¿veis? Que me está marcando precios, 180, que se corresponden con face y yo quiero el precio del spike. Bueno, para eso, lo que vamos a hacer va a ser un truquillo que ponerme aquí. No sé por qué, es que a lo mejor el orden es otro, ¿no? hacerlo, pero bueno, la verdad es que me da un poco igual. Lo que voy a hacer va a ser venirme aquí al azul, poner el spike, vale, y aquí ya se me queda configurado el spike, ¿vale? Esto ya lo puedo cerrar y ya tengo aquí el precio del spike, ¿veis? Ya, ya está, o sea, no, tampoco hay que darle madre mía, lo que acaba de hacer el spike, por cierto. Bueno, pues aquí, aquí veis los precios, ¿ves? Ya está, ya tenemos el Taman sales del spike, ¿vale? Y por último, lo que yo suelo usar es la ventana de cinco minutos de esta acción, porque me ayuda para detectar algún patrón interesante y me ayuda a ejecutar mi estrategia. Pues para esos chicos, nos venimos aquí otra vez, voy a rellenar un poco la ventana, así, más o menos, ¿vale? Voy a intentar que encaje, va a ser mi máxima preocupación ahora, que encaje más o menos aquí, a ver, bueno, más o menos, y más o menos, ¿vale? Ahora, perfecto. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer va a ser, botón derecho, settings, lo add settings, voy a cargar mis, mis settings, que son los que me gustan, ah, perdón, la tengo que vincular al rojo, ¿vale? Porque si veis, ya la he vinculado y ya está. Y aquí voy a quitar el volumen porque no me aporta absolutamente nada, ¿vale? Quizás estas ventanas aquí, yo creo que en mi configuración la tengo un poquito más pequeñas, ¿vale? Ay, no da igual. Esta la voy a hacer un poquito más pequeña, ¿vale? La voy a hacer así, voy a hacer así, y así, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque para mí la ventana más importante es la gráfica de un minuto que estoy viendo y quiero que sea lo más grande posible. Lo quiero ver de la forma más cómoda posible y así lo consigo, ¿veis? Bueno, pues ya tengo mi configuración hecha, esta es la misma configuración que yo uso en mis vídeos y es muy sencilla, como habéis visto, de conseguir. Ahora, por precaución, yo os recomiendo que la guardéis, vais a File, Save Screen. Cuando hacemos esto, guardamos toda la configuración de la pantalla, ¿vale? Y ahora ponemos Pablo Video. Antes hemos grabado los settings, esto es la configuración de la pantalla, ¿vale? Pablo Video, y le doy a Guardar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues ahora lo que pasa, a ver, si está bien. Ahora lo que voy a hacer, paseo, para que veáis cómo funciona esto, ¿vale? Voy a cerrar la plataforma, bueno, si la voy a cerrar, ¿vale? Bueno, realmente no hace falta. Lo que voy a hacer, bueno, sí, sí, la voy a cerrar, la voy a cerrar, ¿vale? La cierro, ahora lo que voy a ver a abrir, me aparece, lo que lo, empezaron en la otra pantalla, ¿vale? Me aparece esta ventana, y consigo, esta ventana vacía, ¿vale? Pues ahora, lo que tengo que hacer es, File, Open Screen, y abro Pablo Video, ¿vale? Y se me abre, pues eso, lo que hagamos, la configuración que acabamos de hacer. Yo le puedo, le puedo decir a esta configuración, a ver, en Open Screen, no, no sé, no sé, no sé si decía esto, a ver, Save, Screen, no sé, Config, a ver, había algún sitio donde la configuración por defecto era esa, ¿vale? Os hacía, al abrir la ventana de Login, creo que, podía definir una configuración como la configuración por defecto, y luego hacer que esa configuración se te abra, no sé, tiene que estar en alguna opción, si la veo, os lo iré, ¿vale? Para mí ahora no es importante, pero yo os lo diré. Si queréis me lo preguntáis, si os interesa, y lo veo, ¿vale? Bueno, esta es la configuración. Veréis, hay muchas más cosas. Esta es la ventana de alertas, que vale, pues si, esto vale para definir una alerta de un precio, ¿vale? Si queremos que nos aparezca un aviso, cuando Facebook rompa 180, ¿vale? Por aquí abajo, se acerca a 180, pues lo configuramos aquí, le damos a añadir, y ya está, y eso hará que nos salga un aviso. Esto es un sistema de mensajería que trae interno, que imagina que será que para comunicarse con Traenet, o el equipo de Traenet, que yo ni lo uso. Esto es Network Configure, que esto es informativo, y si tuviéramos algún problema con el servidor, llevamos a soporte Traenet, y ellos nos ayudan, se tocaría ir. Esto es el Market Clock, que es algo que yo siempre he usado, pero nunca conseguí, no me sale, no sé por qué, tengo que tener algo mal. Bueno, yo es que estoy conectado a un servidor remoto, me estoy conectando por terminal server, es un poco lío, y yo creo que no me sale la ventana por eso, ¿vale? Pero esto, esto teóricamente aparece una ventanita pequeña, así pequeñita, con el reloj, ¿vale? Por eso yo siempre hago referencia al reloj de aquí abajo, a la derecha, porque no he conseguido que me aparezca el reloj del mercado, ¿vale? Es curioso. Y esta es la homepage de Traenet, ¿vale? Con esto es suficiente. Luego, esto tiene un montón más de opciones, que como os digo, comentaré en otros vídeos, pero yo os invito a verla, es que realmente no es para nada complicado. Si os interesa alguna, pues decídmelo y ya está, yo le eché un rato, intento hacer algunas pruebas. Veréis, tiene una opción de lenguaje, yo tengo puesto inglés, yo no hablo inglés, si lo leo, ¿vale? Más o menos, y entenderlo, pues bueno, pues más o menos, ¿vale? Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que como he usado tantas plataformas, y he hecho tan, llevo ya mucho tiempo con esto del trading, si yo me pongo esto en castellano, me aparecen los conceptos y las cosas, de una forma que yo no entiendo, o sea, me cuesta mucho más entender, entonces prefiero dejarlo en inglés, porque es muy sencillo, ¿vale? Realmente. Y la Windows, bueno, esto es para, como cualquier programa Windows, para ver las ventanas por título, encascadas, reorganizar ventanas, lo que queráis, y luego help, ¿vale? A mí lo que me falta aquí, es ese, es esa ventana de, a ver dónde estaba, bueno, de top 20, que es esta que la tengo en otra pantalla, como veis, ¿vale? Esta ventana de top 20, si le dais, y esto también es súper útil, porque no creáis que toda la plataforma lo tiene, cada vez que yo lo muevo, no hace falta ir, haciendo un doble clic, ¿vale? Es con las teclas, si yo le doy con las teclas, del teclado, me la va bajando de esta forma tan rápida, ¿vale? Un matiz, y es que la primera vez que tú haces clic, si quieres ver esa acción, yo ahora mismo hago clic en GMP, y no me carga, ¿vale? No sé por qué, la primera acción, bueno, sí lo sé, es por las teclas, entonces si lo haces con el ratón, y quieres ver, si estás viendo por aquí, y dices, quiero ver G, si le das con el ratón, no te va a cargar, ¿vale? Y tampoco te vas a ir a F, y luego va, ahora le acabo de dar con la tecla, y sí carga. Bueno, un truquillo es que le dais con la tecla derecha, si yo le doy ahora a XLF con la tecla derecha del ratón, no se me marca, pero no se me marca en azul como aquí, pero sí lo vais a ver aquí, le voy a dar ahora, botón derecho del ratón, clic, y se carga, ¿veis? De esa forma se cargan directamente, lo digo a modo de curiosidad. Luego otra ventana que falta, que yo sí uso, es esta, mire, está en Trade Market Watch, ¿vale? Market Watch, o bueno, Watch List. Esto es lo que yo te decía de los L1 Ticker que aparecía antes, que pensaba que era eso, pero no era. Puedes crearte hasta 10 Watch List, ¿vale? Esta primera, es la por defecto, la primera que te aparece por defecto, que yo configure así en su día, pero bueno, que sepáis que una Watch List es donde tú pones las acciones que te interesa ver, o bien las acciones que has, la preselección de acciones que hayas hecho antes de la edición de mercado, u otro tipo de acciones, ¿vale? Voy a crear una para que lo veáis, Watch List 2, bueno, es que coincide que es la Mi 2, voy a abrir otra que no tenga configurada, a ver si viera con ella, que es 6, vale, bien, esa está vacía, ¿veis? Bueno, pues le voy a dar así, voy a hacer un poquito más pequeña, y yo lo que, es que lo único que uso es el símbolo, es decir, el nombre de la acción y el porcentaje de cambio, ¿vale? Si le dais con el botón derecho, ya sabéis que podéis configurar y meter en config todo lo que vosotros queráis, yo le aumento, con esto vale, recordad asociarla a, si queréis que estas acciones aparezcan aquí, la tenéis que asociarla al rojo, recordad que nuestro color es el rojo, ¿vale? y si la vais a sacar fuera de la pantalla, aquí, detrás Windows, ¿correcto? Bueno, yo ahora voy a hacer, voy a imaginar que por algún motivo, hoy quiero ver Apple, escribo Apple, y le doy a Enter, que quiero ver Twitter, la escribo y la pongo, ¿vale? Puedo escribir las que yo quiera, que quiero ver Baba, que quiero ver Netflix, bueno, estoy poniendo un poco las de siempre, ¿vale? Pero es que son, es que son las que son, American Airlines, por ejemplo, yo que sé, Face, pues lo ponéis, ¿no veis? Y esta es, vuestra Watchlist, que la podéis mover la pantalla que queráis, ¿vale? Y esto pues tiene un, tiene un uso parecido a la ventana de Top 20, lo que pasa es que estas son las nuestras, las acciones que nosotros hemos elegido, ¿vale? Vamos a hacer, ahora lo que voy a hacer va a ser, intentar hacer un ejemplo, una operación, a ver si tenemos suerte, y terminamos bien este vídeo. Mirad, voy a cerrar esta ventana, me voy a quedar con esta, y voy a decir que se quede dentro del marco, uy, esto, no quiero que me desaparece, y además, me la voy a poner aquí así, ¿vale? No, no, es al revés, me la tengo que poner así porque si no va a desaparecer, perfecto, bueno, como la tenemos enlazada con el rojo, vamos a hacer un caso práctico, ¿vale? Voy a dar un repaso a las acciones más activas, a ver si consigo hacer alguna operación, para terminar bien el vídeo, ¿vale? Estoy buscando alguna acción activa, puede ser ganadora o perdedora, pero que imprima, que me esté imprimiendo operaciones, que se mueva, veis que el SPY, es lo que yo siempre comento, el SPY ahora mismo está en, bueno, el porcentaje no sé, pero el precio se ve claramente, el SPY está en menos 0,46, veis que está la línea de cerro del precio de allá de aquí, el SPY está por debajo, el SPY está por debajo, pero parece que tiene una configuración alcista, ¿veis aquí? Voy a hacer uso de esto, parece que no lo hago, pero si no tiene una configuración alcista, está claro, ahora parece que se va enrangar un poco, quizás entre este rango de aquí y por aquí, más o menos, no sé lo que puedo hacer, pero bueno, en cualquier caso, veis que las líneas yo, las que no me gustan mucho, pero bueno, en cualquier caso el SPY ahora mismo no está, se va a hacer que a la media de 200 sesiones, está por encima del BWAP, no sé, no sé lo que puede hacer el SPY, quizás podamos aprovechar algún movimiento bajista del SPY, pues para operar alguna acción, pero quiero decir con esto que el SPY está a la baja, pero ahora mismo, no sé, no sé lo que pueda hacer, pero vamos a dar un repaso, ahí he perdido la ventana, vamos a dar un repaso a las perdedoras, a ver si viéramos alguna acción perdedora, voy a quitar un poquito de zoom, porque lo tengo muy cerca y no me gusta, así mejor, un poco así, quizás un poco así, un poco así mejor, está perfecto para mí ahora, vamos a ver, acciones perdedoras, acciones perdedoras y que impriman en el tema sales, que tengan volumen, que haya intensidad en la acción, lo de Turquía hoy, es que veis el día de Turquía con la LIDA, pesa nada, vamos a ver, voy a buscar una acción que es interesante para operar, ¿vale? me da igual que sea un corto o un largo, la verdad es que no me preocupa, bueno, vamos a ver, vamos a ver también las clásicas, vamos a ver Bava, por ejemplo, vamos a ver Face, vamos a ver Netflix, hemos buscado alguna interesante, vamos a ver las perdedoras del NISEN, a ver qué nos dicen, esta, pues bueno, tiene buena pinta, tiene una configuración bajista interesante, pero es que no tiene volumen, ¿vale? por eso lo paso, nada, 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 a ver, esta acaba de hacer un mini breakdown, pero nada, paso, 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 bueno, vamos a ver las activas del NISEN, a ver qué tal, las activas que sabéis que son, las que más volumen de operaciones están moviendo ahora, ¿vale? los ISALE son FM, si a mí no me gusta operarlos, pero bueno, si hay alguna cuestión interesante, pues vamos a ver, vamos a ver, MAC, SPY, nada, las perdedoras del NASDAQ, a ver si vamos a ver, interesante, yo creo que las perdedoras ya, han perdido todo lo que tienen que perder, y por eso, no, a ver esta, no, a la tour, esa es la que me han visto antes, tiene cero volumen, muy poca volatilidad, paso, SAT, nada, nada, Omer, 1938, tiene una configuración bajista interesante, está, ¿no veis? yo aquí ubico el precio, está por debajo del BWAP, está por debajo de las medias, es posible que haga un breakdown interesante, como lo ha hecho aquí, ¿veis? esta velita de aquí, esta en concreto, está hecho de 44 a 38, bueno, 6 céntimos, que no está nada mal, ¿vale? también explicaré en otros vídeos, que es eso de los céntimos, en base al lotaje de acciones, y en base a, vamos a ver las activas del Nasdaq, Dropbox, ahí está, parece que quiero hacer algo hoy, y NTC, Intel, esta es una acción también clásica, lo que pasa es que, tiene una volatilidad tan pequeña, bueno, Apple, por supuesto, ¿veis Apple? es lo que te decía, esto es un, ¿por qué uso la media de 200? pues porque siempre pasan cosas, ¿por qué ha rebotado Apple aquí, y ha creado este nivel? pues, ha sido, el que ha marcado ha sido esta primera vela, ¿vale? que ha rebotado la media de 200 sesiones, ¿veis que pasan cosas? ay, perdón, es que aquí no he configurado la gráfica a 5 minutos, ahora, está a 5 minutos, ¿vale? aquí abajo, vale, ¿veis Apple está justo en el precio de cierre del día de ayer? está rebotando la gráfica de, de, en la media de 200 sesiones, es posible que rebote, eh, yo creo, yo creo que puede romper, además, está muy cerquita del 208, vamos a ver a Apple, le vamos a operar con 300 acciones, es una acción muy difícil de operar, ¿vale? le voy a hacer un short, eh, hay, por aquí, o sea, aquí hay un lote de 200, pero a 206, o sea, está muy lejos, evidentemente, tenemos que buscar lotes interesantes, tendríamos que ver por aquí, un lote de 208, en 208.00, que fuera síntoma de que va a romper, y va a hacer un breakdown en condiciones, ¿vale? yo no lo veo, pero, bueno, bueno, eh, existe una probabilidad importante de que rebote en la media de 200 y se vaya para arriba, pero para que veáis que estos son argumentos y criterios que cada trader se monta, yo ahora voy a suponer que va a romper la media de 200, ¿vale? aunque hay más probabilidades de que no lo haga que que lo haga, ¿vale? pero bueno, parece que se está moviendo un poco el, hay intensidad, ¿vale? acaba de rebotar, parece que le ha pasado un poco, voy a entrar con 300, ¿veis? acabo de entrar con 300 acciones, y en el account manager me aparece, Apple, la cuenta, el porcentaje, las acciones con las que he entrado, 300, y el total de pérdidas y ganancias, ¿vale? lo que voy a hacer ahora, es lo que se va a hacer, lo pide, preparamos un parcial de 200 acciones, para salirme, y si entra con un short, ¿cómo salgo? con un buy, ¿vale? pues mira, ha roto, yo creo que puede romper 208, hay un lote de 16 acciones, lo va a romper, muy bien, mirad chicos, que bien, vale, me voy a quitar un lote de 200 ya, ¿vale? bien, me quedo con 200, bueno, esta ventana, veis, un realizado, no me sale bien, tenía que haberlo hecho un poquito más largo, bueno, ahora no, no voy a redimensionar las ventanas, tened la precaución, cuando ordenéis esta ventana, de que aparezca un realizado ahí, ¿vale? porque es importante, ¿veis? si no es que no, no lo puedo mover así, ¿vale? no aparece, ahí, bueno, bueno, pues ya me he quitado un parcial de 200, ya estamos en positivo, ¿vale? el total de pérdidas y ganancias me suma lo realizado, y no lo no realizado, lo realizado gracias al lote que me he quitado antes, ahora lo que voy a hacer va a ser, le voy a la P para cargar la posición que tengo abierta, en esta acción ahora, y voy a poner el botón, el dedo encima del buy, porque en el momento que me llegue a la presión de entrada, que es 208.06, voy a salir, no voy a arriesgar más, ¿vale? voy a aguantar, podría cerrar ya, y terminar con esos dos dólares positivos, que me quedan por realizar, pues no quiero hacerlo, porque quizás haga un movimiento brusco, más allá de 208, y haga un red down chulo, entonces, pues ahora mismo estoy en un punto, en el que me interesa más, esperar y arriesgar, más que cerrar la posición, está claro, ¿vale? además tengo un lote de 100 acciones solo, ya le he hecho 16 dólares, le he hecho 14 dólares, perdón, y más o menos estoy tranquilo, ¿vale? no me supondría un problema, que si me fuera menos 2, menos 3 dólares, ¿vale? vamos a esperar un poco, unos segundos, simplemente para que veamos cómo evoluciona la acción, y está, parece que va a ir para abajo, tiene buena pinta, se está imprimiendo aquí, veis que se están imprimiendo, bien, va para abajo, rompe el 208 otra vez, tendría que romperlo, hay veces que las acciones, cuando llegan a un nivel, lo rompen con fuerza, hacen un breakout, bueno, a veces no, siempre, hacen un breakout, luego corrigen, y luego, perdón, un breakdown, aunque también se hace, sirve para arriba, para los breakout, lo hacen con fuerza, corrigen, y vuelven a bajar, ¿vale? yo ahora mismo, yo ahora mismo, me podría salir, sí, pero también podría decir, oye, pues voy a esperar, voy a poner, si llevo 14 dólares realizados, voy a esperar, hasta estar en, me voy a poner un riesgo en esta operación, de más 7 dólares más, ¿vale? porque a lo mejor corrige, y hace un nuevo mínimo, ¿vale? y sigue bajando, bueno, entonces chicos, cada uno opera como quiere, y usa la estrategia que quiere, ¿vale? mi estrategia ahora mismo es la de esperar un poco, pero si os fijáis, ¿qué está pasando? fijaos que las velas van un poco, suelen ir un poquito al alza, y esto ya, por la experiencia y gráficos que he visto, me da ni que esto va a ir para arriba, ¿vale? que no va a hacer un nuevo mínimo, no va, no va a bajar, entonces, yo ahora mismo, lo que haría sería, bueno, lo que voy a hacer de hecho va a ser, bueno, vale, el mercado me acaba, el karma me acaba de dar una lección de, de que me calle la boca, es que puede pasar lo que quiera, bueno, yo iba a decir que me iba a salir de la posición, porque me daba miedo a que se fuera para arriba, ¿vale? pero bueno, la realidad es que ha seguido bajando, sigue bajando, independientemente de cómo va el SPY, sabéis que el SPY a veces, pues influye, otra vez no influye, pero bueno, yo me voy a salir ya de la posición, estoy contento, le he sacado 22 dólares, y estoy satisfecho, ¿vale? voy a salir, ya, bueno, así le hemos sacado 20 dólares, ¿veis? le he sacado la posición con un buy, y le he sacado 20 dólares a la acción, está muy bien, está bien operada, una posición con precaución, y con 20 dólares de beneficio, correcto, no quiero más, ¿vale? bueno chicos, pues espero que, y chicas, espero que os haya resultado útil, esta, esta video clase, o video tutorial, de cómo se configura la plataforma TFS, es igual que Colmex, ¿vale? o sea que si usáis Colmex, porque sois traders, o queréis abrir directamente una cuenta con un broker, lo podéis usar también, si tenéis alguna duda, sobre alguna opción en concreto, que os interese comentar, pues me lo decís, y lo vemos, ¿vale? podéis escribir un correo, tenéis toda la información, abajo en el video, evidentemente en mi mail, también lo sabéis, o sea que está en la web, está en todos lados, y probablemente habremos hablado ya, o sea que, me podéis preguntar lo que vosotros queráis, y yo os ayudaré en la medida de lo posible, ¿vale? espero que os haya gustado este video, no tengo nada más que deciros chicos, solamente que vayáis, a topo de power, con el trading, porque es mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y muchas horas, mucho estudio, mucha práctica, ¿vale? ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!